¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es The Walking Dead. Estamos en la segunda temporada y estamos en el último episodio, el episodio 5 Sin Regreso. No se titula con mucha esperanza, la verdad, porque no mola ese título. Pero bueno, vamos a descubrirlo, o a descubrir realmente el título, ¿no? El Sin Regreso, ¿para quién? ¿Para quiénes? ¿Para todos? ¿Para los rusos? ¿A lo mejor que nos atacaron? No lo sé. Sí, ahora lo veremos. Anteriormente en The Walking Dead. Esto ya es del capítulo anterior. Vamos, del vídeo anterior. Prácticamente. La chica esta se fue. Y el chico este es un cabrón. Podemos robarle... Ojo a ojo aquí, porque esta se convirtió en zombie así de pronto. Y Kenny... La mató. Provocando los disparos simultáneos de toda la gente que había allí. Lo cual... No tengo, pero no tengo ni idea de lo que puede pasar ahora mismo. Pero ni idea. Creo que nosotros estamos bien. No sé. No sé si nos hemos tirado en el suelo o algo. Ahora lo descubriremos. Parece que sí o no. Ahí estamos. Pero no estamos herida, ¿no? No. No entiendo muy bien cómo cojones. Luke ha llegado a esa posición cuando estaba en una posición central. Pero bueno. La larva sigue viva. No se la ha comido. Supongo que tendremos que ir en plan suicida por el niño. Yo, en una situación así, no sé si iría. Realmente no iría por el niño. Puesto que nadie, lógicamente, le apuntaría. Porque es un poco absurdo. En cambio, a mí sí. Yo iría por el niño. ¿Qué dice? Vale, sí, sí. Yo del tirón. Del tirón, o sea. Aquí estoy... Un poco con sangre fría y pensar. O sea. No van a matar al niño. O sí. Bueno, ¿y este tío? ¿Se le va la olla? Por gilipollas. Uf. Le han dado en todo el pie, ¿eh? Ya sé que la respuesta moral era ir a por el bebé, pero eso era una locura. Eso realmente no es lo moral. Para mi gusto. Sí, sí. Pero vamos a intentar ayudar a los demás, ¿no? En vez de tanta conversación. No voy a decir nada. No voy a decir nada. O sea. No tengo nada que decir. No han empezado ellos a disparar. Se merecen la muerte. Habla en ruso. No te resistas, hijo. Mierda. Mierda, tío. Ah, vale, vale. Va por nosotros. Vale. Creía que iba a ir a por Kenny puesto que está mucho más cerca. Era un zombie. No, 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 no. Pero que era un zombie, es un normal. Habla en ruso. Me encanta eso, lo de habla en ruso. A ver quién le ha dado. Oh, la chica va a ser. Tachán. Porque, claro, no tenía mucho sentido que hubiese sido alguien del grupo. Ahí está. Genial. ¿Y qué pasa con el niño? El chaval de la gafa, Harry Potter. ¿Qué pasa con él? Quiero saber quién ha muerto. Realmente no sé bien quién ha muerto. El negro sigue vivo. Esta también. No, no, no ha muerto nadie. Solamente ha muerto la madre del bebé. ¿Y por qué ya estaba muerta? Bueno, ahora ha hecho algo malo. Es por eso que lo hice, pero me sentí mal. El notar no sé cómo cojones está de pie después de un tiro en el tobillo. Nosotros, o sea, nosotras seguimos con la mejilla roja. Yo eso todavía no sé de qué, ¿eh? Sangre y hierro. Muy bien. Luke está un poco molesto con esta. Bueno. Deberíamos irnos ya. Bueno, lo de que no es una amenaza regular, tampoco es eso. No sé qué hacer. Es que no hay ninguna respuesta lógica. La única respuesta que quería es que ahora mismo está desarmado. Y lo tenemos. Y que podría ser un rehen. Ya está. No, no quiere ayudar, quiere salvarse. No, no quiere salvarse la piel. ¿Por qué de la mierda nos ayudaría? ¿Eh? No quiero ver más personas muertas. Entonces, cerraba tus ojos y lo haré rápido. Kenny, despegue. Si le está diciendo la verdad, puede salvar a todos nosotros. Y si es una caja, todos estaremos muertos. Necesitamos la comida. Nada de esto va a importar si todos estaremos a muerte. Ella está correcta, Kenny. Estamos corriendo a la venta como es lo que es. Es valiente el riesgo de ver este lugar. Realmente no sé... Bueno. ¡Hombre, ha salido negro! Ahora en negro se ha cambiado de color, ¿no? ¿Cómo lo vamos a llamar? Camaleón. Yo lo voy a llamar camaleón a partir de ahora. Se ha cambiado, o sea, en el capítulo anterior o en el vídeo anterior era blanco. Y ahora es negro, tío. Joder. Como si hubiese un capítulo 6, sería seguramente ya muy, muy negro. Porque va, vamos, va cambiando de color. Qué raro. Me lo parece a mí, claro. Ahora que quieres una galleta... Ay, qué bueno eso. Mmm, ya sabía yo. Mmm, ya sabía yo. Prometo a ti, no, ya sabía yo. 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 Ya sabía yo. Ya sabía yo. ¿Sabías lo que acabamos de hacer? No, ya sabía yo. No hay que ir, Kenny. No necesito que te déjame. Espero que esté bien Sí, la verdad es que se amontona todo Pero espero que esté bien Y no haga ninguna locura Sigo confiando en él Dentro de lo que cabe Venga lentejas ¿Qué me estás contando, rubia de gote? Venga lentejas Venga o vende Vendes lentejas ¿Pero qué me estás contando? ¿Lentejas que lentejas? ¿Esta está fumada? Yo flipo, eh Pero bueno Venga lentejas Madre mía ¿No notáis como que patinan? O sea Yo siempre noto cuando andan Noto que como que patinan Le habría estado bien Coger una especie de bastón ¿No? En plan Rama de árbol Y apoyarse Espero que el niño no salga corriendo Porque como salga corriendo Si, yo creo que sí hace falta Creo que sí hace falta Prefiero que se asuste Y que haga caso Es que ha sido todo Por culpa del niñito Mira, es negro como tú Te llevarás bien Pero no te lo comas Que no es chocolate ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Qué significa? Cada hombre que he conocido Siempre intenta Deberir a los demás Saber cómo difícil Estarles en su lugar Un montón de Dominante Alfa Hombre Y Y Todo Todo se termina de la misma manera Pero no mirad a mí No, yo no soy ese No, eso no es verdad Estás en tu gran cantidad Deberías también ¿Deberías? No todos son así Hay buenos hombres también Y mi amigo Lee Lee era un buen hombre Bueno, esperaba Si hubiera tenido la oportunidad de conocerlo Me también Si Si hubiera Si hubiera aquí Ahora Si hubiera Debería que una mujer Habla un poco de sensación Parece que Jane Se rompe Debería la presión ¿De acuerdo? Voy a ir a obtener Algunos bandidos Hey, Bonnie ¿Sí? Me siento ¿Por qué? Voy a volver No lo he llegado a comprender Pero ven allá Si no estás ni sangrando No te preocupes No te preocupes Estás bien Qué quejica, tío Es un momento Está de pie Además Ahora es la pierna izquierda Antes me parecía Que cogeabas De la derecha, ¿no? Bueno, no sé Tendré que mirarlo En edición ¿Por qué? 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 No puedes culpar a ti No, no completamente Podría haber hecho más Y eso no es para debate No sé dónde la he encontrado No sé dónde la he encontrado No sé dónde la he encontrado Hey, Clem Go over and see If you can change The bandages On Kenny's wound I offered But I don't think He was comfortable With me doing it But you know him Better than I do Maybe he'll let you do it Okay That a girl That's gonna sting But only for a second It's gonna clean it Well, we know what it does It's gonna suck It's gotta get done Pues vamos a ello Hey, ¿qué tal? Horroroso, no me gusta Me recuerda a tu hijo Es que le digo Mejor me cayó la boca Mejor me cayó la boca Alvin Te voy a cambiar las vendas No Un poquito más de dolor Estará hueco, supongo, ¿no? Ay, que Sí, sí, sí Pero no confía en mi idiotez Para quitártelo Ahora Dímelo tú Ah, no Que no ves Es verdad Puede ser mejor que antes No está mal, ¿eh? Yo me lo imaginaba peor A ver A ver Tu, 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 tu Tu, 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 tu Esto va a escoger Un poquitín Poquitín Venga, di patata No, ah, no Patata Cojones Eh, relajate, hombre Pero al final A ver, estoy recordando Hace tres vídeos o cuatro Cuando Carver le reventó el ojo Iba a decir la boca Pero fue prácticamente el ojo Iba a decir la boca No, no No, no No, no No, no No, no No, no Que se llama Alvin Que se llama Alvin Esa venda lleva ya Yo que se Toda la serie Si, vamonos Lentejas En marcha Millas que recorrer Millas que recorrer Millas que recorrer ¿Es eso? Yo creo que nos está tendiendo Alguna trampa o algo Vamos, nos está llevando Hacia algún sitio Es que lo suyo también sería ahora Adelantarse por la noche Para atacar por la noche Si acaso Pero bueno, ahí dentro Como dice esta Puede ser seguro Vale Otro de acuerdo Otro también Vale Porque me pasan a mi la larva Pero que te Ni yo tampoco Precioso Precioso Joder, que velocidad No, madre mía No, madre mía Cuidao con este Cuidao con el niño Pero que cabrón O sea, que cabrón Que cabrón Yo no Todas las cosas que pasan Que realmente Culpa del niño Tampoco Tampoco es El chaval El chaval El chaval Iba por medicina O algo así Se encontró con nosotros Se fue a su campamento Le preguntaron Si se encontró a alguien Él diría que sí Y los otros Pues dirían Lo de atacar Supongo ¿Qué edad tienes, tío? Yo qué sé Qué casualidad 27 Qué casualidad ¿Qué tal? ¿Dónde estudiaste? Mejaste en la historia de arte ¿Dónde? Hombre, un sorbito no pasaría nada, ¿no? Pero muy poco Venga Y por la esperanza de volverlos a ver algún día O sea, ¿quieres que muramos ya o qué? ¿Y qué crees que diga yo ahora? ¿Tomaré la primera? No, no, no Es que no, que la tome él, ya está Si está bien, ¿no? Lo que me hubiese gustado decir es que trajese al niño para acá Porque si encuentra a alguien Con el niño va a ser bastante complicado que se enfrente, ¿no? Digo yo Pero bueno Y yo necesito descansar Que de tanta idiotez, cansa Yo sé lo que tú quieres Oh, come on I'm just teasing Ed was stupid I understand She's a pretty girl Once you get past all the dirt and guts I don't know Guess I just Wanted to forget about all this shit for like 10 minutes 10 minutes? Eh, that's longer the size at this point Hey All right It wasn't 10 minutes Come on We got a little one around Una menor que es mayor que todos vosotros No, forget I said anything It's my fault for bringing it up I know what you guys are talking about I certainly hope not You're talking about kissing stuff Yeah Claro, claro Uh, yeah Yes, yes That, that is exactly it Was there any kissing? You shut your mouth right now The both of you Maybe she came back for you No I don't know what to say to that I doubt it Makes a lot, Clem De nada It's okay, Luke She's just not impressed Apparently not Come on, Clem Luke's a regular cast Hey, shut up Don't be modest Your moves are working on all the ladies Worked on me Le estás dando mucho a la botella, eh I just did it too, didn't I? Sorry It's the drink talking They say a drunk man talk is a sober man talk Well, I ain't a man So they can take that shit somewhere else Clem Go see if you can get Jane and Kenny over by the fire It's too cold for them to be out Y más con el bebé allí Que también es que hay que estar zumbado Para llevar al bebé Con un trapito Y es invierno Es que Yo, el juego flipo O sea En vez de llevarlo aquí al fuego Yo, yo flipo Yo flipo En fin, da igual No pasa nada Aquí está el chaval esposado Que se joda A ver, vamos a hablar con él ¿Cuánta miopía tienes? ¿Tienes miopía o... O que tienes en la lista? Esa gafa me recuerdan a alguien que ya no está Pues no Vale, pues sí Me sale aquí una De esto de bebida Bueno, sí Mejor a ella que a Kenny Pero vamos Que eso supongo que será para... Ah, pues no Para darle They expect you to lure me over there with alcohol I wouldn't have expected a bottle to last this long It's probably been a while for everyone Maybe I just wanted to talk All right I'll pretend I believe you I don't know It might be awkward I wasn't expecting to You know Be around It doesn't have to be We're all adults here Are we now? You know You know what I mean Mature or whatever I wish it was that easy It is People just love making it harder than it has to be Pues sí Con eso Estoy totalmente de acuerdo La gente se complica mucho más De lo que se debería complicar No, la verdad es que no Pero... No, no, no es bueno Justo lo que he estado pensando Si es que está malo seguro Pero si es que O sea El alcohol está malo Está malo Luego te acostumbras Pero Realmente está malo Por eso se mezcla No, 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 no Con la botella llena de sangre Muy... Está rico Madre mía Está loca Sí, pero uno Uno solo Que nos conocemos Por eso lo deja para el final Estupendo Si es que soy un as Soy un as O un ade Por lo de la gorra ¿No? Ya entendí Hola ¿Quieres estar aquí? No Eso es... Estoy bien Oh, sí Ok Le van las... Cosas grandes Está un poco incómoda Un poco incómoda A ver si le dan algo de conversación O algo ¿Esto qué es? Mirar Eh... Vale Si tú lo dices A ver Compañero ¿Qué hacemos? ¿Un draguito primero? Un draguito primero ¡Mira lo que tengo! Pues no le apetece Pues queda hablar Te tiene frío Te está diciendo Tengo frío Imbécil Llévame al fuego Te has ido a una esquina No es muy inteligente ¿No? Mira En una esquina está Ahí no hay tanto espacio Sarita estaba muerta Desde el principio No 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 hay nada No hay nada Para que me lo apetece No hay nada No hay nada Sabes que no lo apetece No lo apetece Gracias bueno, te das cuenta de lo que quieres cuando lo pierdes bueno, venga en verdad mentira pero porque estaba loco el niño el niño estaba loco si, si no, el niño llega aquí no, el niño llega aquí espero que me dé la opción del bebé más tarde bien es que si le digo lo del bebé he pensado que a lo mejor me lo daba a mí por eso he elegido a Kenny bueno, pues nada a tostar un poco más al niño por suyo sería dormir un poco también lo digo si, si tócate la cabeza bien, suficiente de eso ¿cómo estás, Clem? es agradable de escuchar las personas ríjando sí, lo que es solo spend so mucho tiempo tratando de permanecer a la vida que no tienes una oportunidad de disfrutar de vivir sí necesitamos más tiempo alcohola ayuda sí, sí no, tampoco es eso muy bien y lo respetamos que no significa que te hagamos caso eh, no grites pégale un botellazo un botellazo, botellazo botellazo en el cráneo van a venir zombies la vamos a liar exacto qué pesado, chaval ¿te llevas al niño? ¿otra vez? no mencionas te hiciste bien fue genial cómo duró bueno, pues extraño que no haya venido ningún zombie mejor